¡Vamos, mis pequeños! ¡No dejaremos que se salga con la suya! ¡Toma eso! ¡Tenemos algo nuevo! ¡Nuevo! ¡O sea, nuevo al doble! ¡Ponte Modo Kids y disfruta los nuevos episodios de Peppa y Minibit Power Rockers! ¡En abril! ¡Aquí, en Discovery Kids! Todo el día, Peppa, Peppa, Peppa Desde que escuché esta noticia no puedo parar de cantar Todo el día, Peppa, Peppa, Peppa Es que vamos a tener a Peppa ¡Todo el día para nosotros! ¡Yahú! Todo el día, Peppa, Peppa, Peppa Peppa está en Modo Kids Y nosotros nos preparamos para un gran maratón de... ¡24 horas! Peppa, 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 Peppa Peppa, sábado, 24 de abril Peppa, en Discovery Kids y Discovery Kids Plus ¡Ten coraje! ¡Sí! ¡Lo lograste! ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo lograste! ¡Sí! ¿Creen que las personas tenemos superpoderes? ¡Sí! ¿Lo que es seguro es que hay algo mucho más fuerte que cualquier superpoder? Y que todos los niños tienen Su propio Modo Kids Porque el Modo Kids nos impulsa a dar lo mejor de nosotros Siendo tal como somos Ese es el poder del Modo Kids Y está dentro de ti ¿Lo activamos juntos? ¡No más! ¡Wow, wow, 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 wow! De Discovery Kids Plus Conoce a la nueva amiga de los Minibit Baby Ondas En su nuevo libro interactivo Ayudemos a salvar el mundo en el nuevo juego Renata salvando el... ...mundo Todo eso y muchos episodios liberados, ya disponibles en Discovery Kids Plus. Los Minibit ya están en Modo Kids, con nuevos episodios, y ellos son sus invitados. ¡Claro! ¡Con las estrellas de siempre! ¡Minibit Power Rockers! ¡Nuevos episodios! Hoy, a la 1.20 de la tarde, aquí en Discovery Kids. ¿Quieres que los amigos favoritos de tu hijo les celebren el cumpleaños en Discovery Kids? ¡Va a ser perfecto! ¡Es súper fácil! Visita DiscoveryKidsPlus.com, diagonal, celébrame, y llena el formulario por lo menos una semana antes de su cumple. El día del cumpleaños, durante la programación de Minibit Power Rockers, Peppa, 44 Gatos o Ricky Zoom, su nombre podrá salir en la pantalla. Los cumpleaños más divertidos y coderidos los celebramos del mejor modo en Discovery Kids. Con todo lo que comí, tu magia ya no puede hacerme daño. Primero fue el batido de kiwi. ¡No!